Centrémonos en Fantasma de la ópera, Miserables, son temas dramáticos. Entonces existe, de alguna manera, un falso concepto dado por el cine, de que la comedia musical es esa cosa donde salen muchas chicas levantando la pierna y todo el mundo es muy feliz. Pero en el fondo hay mucho de... puede haber mucho... cualquier tema es susceptible de ser tratado en forma de musical. Y eso es lo que mucha gente no acepta o no tiene. Es muy variado, porque tienes, por ejemplo... Estamos llegando al final y a mí me gustaría que eligierais vosotros, que saldrá mientras lo vais diciendo, el momento por el que siempre recordaréis esta película, o ese instante que os sobrecoge, ese plano que nunca habéis olvidado, ¿cuál sería para cada uno de vosotros? Yo creo que vamos a coincidir todos los momentos en el pie. Entonces habrá que poner la puerta. No, mira, si se trata de un momento, un momento, aquello, un destello especial, dentro del número fantástico del Cantando bajo la lluvia, a mí me sigue emocionando cada vez que lo veo el momento en que Jim Kelly se convierte en un niño, es tan feliz que se convierte en un niño y chapotea, se mete de pies dentro de los charcos, que es lo que hacen los niños. En el momento en que están metiendo los pies directamente en el charco, chapoteando, allí veo a ese señor tan loco por el amor, tan enamorado, que se ha convertido en un niño, y me da mucha envidia, debe ser por eso. ¿Y a ti, Eduardo? Pues claro, yo dudo entre... Hazles reír, que me parece un número maravilloso de Donald O'Connor, pero me tengo que inclinar por el número final, pero como ya me ha pisado José María, como es lógico, ese momento infantil maravilloso, concretamente, se me quedó con la imagen para mí emblemática del número, que para mí personalmente, que es Jim Kelly subido a la farola y agarraba el paraguas, ese salto que da ahí, creo que es... Es como un pin, que dicen ahora, ¿no? Es como un afiche del chico. Si hubiera de alguna forma un flash, una imagen para mí de la película, es ese salto cubierto por la lluvia, con ese sombrero, ese traje de mezclilla, y agarraba la farola. Creo que para mí ese es el momento maravilloso de la película, dentro de una secuencia maravillosísima. ¿Y para ti, Fernando? Yo creo que, claro, la secuencia de la película es el Singing in the Rain, que además es una especie de consecuencia que sale del Good Morning, que van seguidas y de una sale la otra. Y dentro de eso hay varios momentos, por ejemplo, cuando quiere camuflarse de alguna forma, de que el guardia le ha pillado haciendo atrastadas, o cuando le da el paraguas al transeúnte. Pero yo hay dos momentos que me gustan mucho, que son de personajes muy secundarios. Uno es en la escena de la grabación de la canción con el micro de Lina Lamont y todo esto, que estaría yo haciendo ruidos similares, supongo. En esa escena es la progresión del cabreo del director, de Douglas Fowley, se llama el actor, ¿no? Que es fantástico ese actor. Que acaba comiéndose la visera y no sé qué. Y que me parece que cómo va progresando esa situación en la película me hace mucha gracia y siempre me divierte. Y otra que es en el momento final, ya cuando está David Reynolds detrás del telón doblando la canción que está aparentemente cantando Jim Hagen, empiezan a tirar del telón para descubrir el pastel y el productor, el Mylar Mitchell, se une a ellos y empieza a tirar también del telón para descubrir el pastel. Ese momento a mí me gusta muchísimo, siempre me emociona y me divierte. Pues yo no voy a ser original porque a mí evidentemente desde la primera vez que la vi, el número... Sobre todo yo creo que el valor que tiene es que una emoción, las emociones son algo muy abstracto, o sea, mostrar la felicidad, yo creo que nunca se había mostrado en el cine. Dice, ¿cómo se filma? ¿Con qué objetivo se puede filmar la felicidad? Dice, es imposible. Dice, bueno, pues cuando este señor le ha dicho a su chica que le quiere y empieza a bailar y se empieza el alma a soltarse, es algo fantástico. Yo siempre he pensado, y esto es como un disparate luego, ¿no? Que si hubiera hecho una comedia de este tipo alguna vez, Stan Laurel, hubiera hecho algo de este tipo. Stan Laurel hubiera hecho algo como lo de Cantando bajo la lluvia. No sé, en esa línea hubiera sido algo parecido. En cualquier caso es muy bonito cuando se ve una librería también en ese plano. Cuando ya se aleja y solo se van oyendo las notas musicales y va alejándose, es otro momento mágico que tiene la película. ¿Te das cuenta que acabas de hacer una de las mejores definiciones del cine musical como género y una de las mejores defensas al mismo tiempo? Es decir, tú decías, normalmente hay una dificultad extrema para mostrar la felicidad. ¿Cómo mostrarías la felicidad? Cantando y bailando. En el musical se puede mostrar absolutamente todo. Hay una libertad para convertir en imágenes cualquier sentimiento y en definitiva el baile no es más que una forma de expresar las emociones, la más universal, la más libre, la que entiende todo el mundo. Creo que además es un número, a mí especialmente, creo que a todos, pero no sé, a mí especialmente, que te lleva a la infancia. Yo incluso la he visto y he sentido ese... Yo no he visto esta película de pequeño. Yo he estado sobrecogido, por ejemplo, hasta cuando la he visto en teatro, que se puso en Broadway y que no estaba nada bien, que era un horror. Se estrenó, es un montaje, curiosamente, los americanos nunca quisieron hacerlo y es un montaje de los ingleses. Eso se estrenó sobre el ochenta y tantos. No, se estrenó, te lo voy a decir yo, el ochenta y cinco. ¿Ochenta y cuatro o ochenta y cinco? A todas las de Nueva York. Sí, en Nueva York. En el ochenta y cuatro, pero ya en el ochenta y dos se había hecho en Londres. Entonces esto se estrenó en Londres, es una producción de Tommy Steele. ¿Os acordáis de Tommy Steele? Él hacía el protagonista. Se estrenó en el London Balladium y en Londres tuvo un éxito increíble. Estuvo casi tres años en el teatro. Luego pasó a Nueva York y no les gustó nada y estuvo apenas unos meses. Hasta eso, cantando bajo la lluvia, es una rareza, porque lo hemos comentado mientras veíamos la película, la mayor parte de las comedias musicales provienen de Broadway, provienen del teatro. Esta es una comedia musical puro cine, no solo por el argumento, por esas circunstancias. Y quizás por eso... Y su mutación al teatro es difícil. Sea tan difícil trasladarla al teatro. De las excepciones, quizás el ochenta y cinco por ciento de los musicales de la historia del cine provienen de Broadway, del teatro. Y es, cantando bajo la lluvia, forma parte de ese quince por ciento, pero fantástico. No, pero el problema es que incluso, aún admitiendo, tú la vistes también, ¿no? Sí, sí, sí. En Broadway. Sí, no estaba conseguido. Que no estaba conseguido, hasta te sigue emocionando y hasta arrancaba. ¡Gracias!